Buenas noches. Buenas sera desde Roma, desde Italia, desde mi despacho aquí en Trigoria, donde ahora desempeño mi lugar de trabajo. Y echando de menos no estar aquí con vosotros. No puedo estar, lamentablemente. El trabajo me tiene un poco absorbido y poco margen de movimiento. Me hubiera gustado estar, me hubiera encantado estar con vosotros, compartir este magnífico acto, este magnífico rato. Hablar de fútbol, hablar de Sevilla, hablar de la historia, de lo pasado, pero no puedo estar. Lamentablemente, insisto, el trabajo me hace atarme aquí a Roma y no he podido moverme. Por ello, este mensaje solamente puede ser, en primer lugar, de agradecimiento a la editorial Semarcanda por haber confiado en Dani Pinilla para narrar sobre el método de Monchi, el método de Sevilla Fugoclub, en lo que es el pasado más reciente de Sevilla. Un pasado que yo creo que se visualiza, se narra, se cuenta en ese libro, en la primera persona mía, pero que afortunadamente tiene muchos padres, tiene muchos autores, tiene muchos constructores. Un pasado del que todos los sevillistas nos sentimos orgullosos y del que se describe, quizás lo menos conocido, la parte más secreta, la parte más interna de lo que este proyecto ha sido. Un proyecto que, repito, tiene afortunadamente muchos causantes, el apoyo de mucha gente y mucha gente que ha confiado en personas en la dirección deportiva de Sevilla. Espero que paséis una buena velada, que disfrutéis de la exposición que seguramente brillantemente hará Dani y que disfrutéis del libro. Creo que es un libro muy bien inscrito, una pluma magnífica y que puede ser interesante para conocer, si cabe aún más, lo conseguido por Sevilla y cómo se ha conseguido para llegar a las metas tan ilusionantes y tan inimaginables que hemos conseguido en los últimos años. Un abrazo para todos, os invito a venir a esta ciudad de Roma cuando queráis, esta es vuestra casa y si alguno se anima solamente tiene que llamar y ya estáis invitados. Un abrazo grande de nuevo y enhorabuena Dani y enhorabuena a la editorial por el libro construido y por el éxito conseguido.